Hola chicos, ya comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana más a su clase bíblica. Qué emocionante estar otra vez juntos. A mí me encanta cuando cada semana llega este tiempo especial. Ver a profe Solángel, a profe Miosotis, a profe Rosa, a profe Arlenia y saber que cada uno está en casa muy pendiente de lo que va a pasar en el día de hoy. Chicos, vamos a orar y a presentarle este tiempo al Señor. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias Padre porque cada semana tú nos permite tener este tiempo tan especial. Gracias porque eso es una muestra más de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por este hermoso regalo. Gracias Señor porque aunque tenemos el deseo de estar juntitos fuera de la pantalla, tú has dispuesto de estos medios para que tu palabra siga corriendo para que podamos seguir aprendiendo de ella. Ayúdanos Señor, prepara nuestros corazones para la clase del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y qué mejor manera de seguir que cantando al Señor. Le he venido diciendo las últimas semanas, ya saben, prestar mucha atención a las letras porque no es lo mismo yo cantar porque en todo el primero es Dios. Cuando realmente en nuestras vidas no lo estamos poniendo en primer lugar. O cantar porque para siempre es la misericordia del Señor. Y no le enumeramos. Dice la Biblia que debemos contar cada día, cada uno de los beneficios que el Señor nos ha dado. Así que prestando mucha atención a la letra de lo que cantamos y con mucho ánimo cantemos al Señor. Papi, ¿quién me hizo? Tomando barro, Dios nos formó, varón y hembra nos diseñó. A su imagen Él nos creó. Somos creación del Señor. Tomando barro, Dios nos creó. Somos creación del Señor. Desde mi madre me conoció. Toda mi historia Él escribió. Soy creación del Señor. Somos creación del Señor. ¿Quién me hizo? Te hizo Dios. ¿Por qué me hizo? Para gloria de su nombre. ¿Quién me hizo? Para gloria de su nombre. ¿Quién me hizo? Para gloria de su nombre. ¿Quién me hizo? Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles. Somos creación del Señor Somos distintos, pues nos creó Para su gloria, para su amor Agradecerle es lo mejor Somos creación del Señor ¿Quién me hizo? Me hizo Dios ¿Pero qué me hizo? Para gloria de su nombre ¿Qué más se hizo? Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles ¿Qué me hizo? Me hizo Dios Para gloria de su nombre ¿Qué más se hizo? Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles ¡Qué maravilla! Dios nos creó Gloria a la rea, Señor Somos creación del Señor Soy creación del Señor ¡Qué hermoso privilegio nos da el Señor Cada semana de compartir este... Tiempo ¿Ustedes escucharon eso? Tía Yami ¿Yo escucho que alguien me está llamando? Tía Yami ¡Ah! ¡Qué susto! Prope Miosotis No te estaba viendo Voy en un momento Porque estoy en la clase con los niños Chicos ¿Ustedes sabían que en la Biblia Hay una historia de alguien Que tuvo el privilegio De escuchar así de clarito La voz de Dios? Si ¿Ustedes quieren saber ¿Qué personaje fue ese que Dios llamó por su nombre? Pues Ya saben Abiertos los oídos Y el corazón muy atento A la historia del día de hoy La historia de hoy La encontramos en nuestras Biblias En primera de Samuel Capítulo 3 Había en el pueblo Un hombre llamado Elcana Él tenía dos esposas Una se llamaba Ana Y la otra Penina Penina tenía hijos Y se burlaba de Ana Porque no tenía Ana estaba tan triste Porque no tenía hijos Que no comía Elcana Quería consolar a Ana Y le decía Que no se sintiera triste Que él estaba con ella Pero Ana seguía llorando Y en una ocasión En la que fueron al tabernáculo Ana le oró a Dios Para que le diera un hijo En su oración Ana le hizo una promesa a Dios Ella le dijo Que si le daba un hijo Ella lo iba a dedicar al Señor Para que el niño sirviera a Dios Cuando el sacerdote Cuando el sacerdote la vio Pensó que ella estaba hablando sola Pero ella le dijo Que no era eso Sino que se sentía muy triste Y que ella estaba hablando con Dios Entonces el sacerdote le dijo Que se fuera tranquila a su casa Porque Dios escucha las oraciones De esta manera Regresó a su casa Mucho más tranquila Y tiempo después Ana quedó embarazada Y luego Dio a luz un hijo Al que ella y Elcana Llamaron Samuel Samuel fue creciendo Y cuando llegó el tiempo Ana cumplió su promesa Llevó al niño al tabernáculo Para que viviera allá Y sirviera al Señor Samuel aprendía a servir al Señor En el tabernáculo Y obedecía todo lo que El sacerdote Elí le decía A diferencia de los hijos de Elí Que no obedecían ni a Dios Ni a Elí Siempre se aprovechaban De las personas Que iban a llevar ofrendas Al tabernáculo Y a Dios No le agradó Lo que los hijos de Elí Estaban haciendo Y le advirtió a Elí Que si sus hijos Seguían haciendo lo malo Los iba a castigar Por el contrario Samuel obedecía a Dios Y respetaba los temas Un día Mientras Samuel dormía Escuchó una voz Que lo llamó Y le dijo ¡Samuel! Él se levantó Y fue donde estaba Elí Y le respondió ¡Sí! Dígame ¿Me llamaste? Pero Elí le dijo Que no lo había llamado Que regresara a su cama Y Samuel Volvió a dormir Pero después Samuel volvió a escuchar La voz que lo llamaba Y volvió donde Elí Dos veces más En cada ocasión Elí le respondía Que no era él Que lo estaba llamando Pero La tercera vez Elí se dio cuenta Que era Dios Quien estaba llamando A Samuel Y le dijo Que si escuchaba De nuevo la voz Debía responder Habla Habla Que tu siervo Escucha Dios Volvió a llamar A Samuel ¡Samuel! ¡Samuel! Y él le respondió Habla Que tu siervo Escucha ¡Bien! Dios Le dijo a Samuel Que iba a castigar A los hijos De Elí Por su desobediencia A la mañana siguiente Elí llamó a Samuel Y le preguntó Que Dios Le había dicho Así que Samuel Le contó Todo lo que Dios Le había dicho Y Elí respondió Que sea la voluntad De Dios Un día Mientras el ejército De Israel Estaba luchando Contra los filisteos Los hijos Del sacerdote Llevaron el arca De Dios Sin que Dios Se lo pidiera Y ese día Murieron más De treinta mil Hombres del pueblo Y el arca Fue capturada Junto con los hijos Del sacerdote Quienes murieron Ese día Cuando le dieron La noticia A Elí Él también murió Y su esposa Murió cuando supo Lo que le había pasado A sus hijos Y a su esposo Fue así Como murió Toda la familia De Elí Y Dios Continuó hablando A su pueblo A través de Samuel El escogido Por Dios Guau Que gran privilegio Tuvo Samuel Pero Así como Samuel Tu y yo Tenemos el mismo privilegio Dios Dios nos conoce Por nuestros nombres Dice su palabra Que Él conoce El nombre De cada estrella Ustedes han visto Las estrellas De noche Cuantas son Sí El Señor Conoce a profe Yamilet A profe Solángel A cada uno Por su nombre Y hoy En la historia Pudimos aprender Muchas cosas Dios Conoce El nombre De cada uno De nosotros Dios es único Y es verdadero No hay otro Dios fuera de Él Aunque veamos Y escuchemos Acerca de otros No son más que Cuentos Historias Creadas Por otras personas Pero nuestro Dios Es un Dios Verdadero Y nuestro Dios Tiene control De todo Lo que hay Sí Incluso Dios Tiene control Cuando estoy enfermo Él tiene el control Del coronavirus Y de esas cosas Que a ti y a mí A veces No nos gustan Pero Él tiene Un propósito Él sabe Porque permite Cada cosa Y también Nuestro Dios Escucha A sus hijos Por eso siempre Les recuerdo Que debemos tener Ese tiempo especial Con Él Y orar Porque Él nos escucha Yo no sé Si a ustedes Les ha pasado Que están hablando Con su amigo Con su hermano Con mamá Y están ocupados O entretenidos En otras cosas Y no nos prestan Atención Por más grande Por más cosas Que Dios tiene Él siempre Nos escucha Él siempre Tiene tiempo Para escucharnos Y eso Debemos aprovecharlo Y hablar con Él Cada vez que podemos Cada vez que tenemos Una situación Cada vez que queramos Darle gracia O que estamos Preocupados Por algo Y queremos pedirle Que nos ayude Con la certeza Con la seguridad De que Él Nos escucha Chicos ¿Qué les parece Si cantamos Al Señor Y ya saben Que luego de la canción Viene Profe Rosa Con otra Super manualidad Así que Muy atento Vamos a cantar Levanten mis ojos Y contemplé Las maravillas Del amanecer Las aves volando El cielo cercando Y en mi corazón A veces pregunté Si no lo merezco Y no le he ganado ¿Por qué todo esto Nos has perdido nada? Y así son los cielos Porque Él es bueno Porque para siempre Su misericordia Él creó las maras Y los animales Porque para siempre Su misericordia Y así son la luna Y así son las estrellas Porque para siempre Su misericordia Y su ser humano A su imagen Porque para siempre Su misericordia No le escuché Tantas preguntas ayer Con la abrí mi Biblia Y allí pude ver Que Dios ha planeado Que nada fue malo Y existe un motivo Para vivir Con todas las fuerzas Y así son los cielos Y así son los cielos Porque Él es bueno Porque para siempre Su misericordia Él creó las maras Y los animales Porque para siempre Su misericordia Y así son la luna Y son las estrellas Porque para siempre Su misericordia Y su ser humano Su imagen Porque para siempre Su misericordia Todo lo que tenemos Y todo lo que está Alrededor de nosotros Lo tenemos Por la misericordia De Dios Entonces podemos decir Tengo vida Por su misericordia Tengo un hogar Por su misericordia Tengo familia Por su misericordia Puedo cantar Por su misericordia Dios hizo las cielos Porque Él es bueno Porque para siempre Su misericordia Entre los mares Y los animales Porque para siempre Su misericordia Dios hizo la luna Él hizo las estrellas Porque para siempre Su misericordia Él hizo al hombre Su misericordia Porque para siempre Su misericordia Porque para siempre Su misericordia Porque para siempre Su misericordia Chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes en este día Yo espero que ustedes también estén bien Que estén aprendiendo de su palabra Que la estén poniendo en práctica Porque cada semana aprendemos algo nuevo Como lo que aprendimos en el día de hoy con Tía Yami Aprendimos que el Señor tiene el control de todas las cosas No hay nada que se escape de su voluntad Y chicos para iniciar con nuestra manualidad del día de hoy como siempre Los materiales que vamos a usar son Vamos a usar platos desechables Vamos a usar dos También usaremos una perforadora Tengo figuritas Tengo figuritas de las que a ustedes les sea de su agrado También tengo hilo Tengo tijera Tengo un crellón y tengo un cortapapel pero eso el cortapapel es preferible que ustedes lo hagan con tijera porque el cortapapel se pueden cortar con los deditos Entonces ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos acompáñenme Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro plato con el cortapapel para adultos Si es con papio mami entonces ustedes lo usan pero si no usen tijera Vamos a cortar el plato lo vamos a cortar más rápido así le vamos a cortar un pedazo Entonces con esta tijerita le vamos a hacer para que quede una formita bien bonita vamos cortando así le queda Entonces ¿Qué vamos a hacer? Este el pedazo más pequeño lo vamos a pegar Miren esta forma así va Entonces luego vamos a tomar nuestra perforadora y le vamos a ir abriendo los hoyitos todo alrededor Entonces Miren queda más o menos así Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestras nuestro hilo y en esta parte de acá vamos a ir introduciendo el hilo Vamos a empezar desde aquí para que quede con una forma más bonita Lo ponemos acá y entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a ir poniendo en cada hoyito Vamos a ir cruzando el hilo en cada hoyito Miren cuando esté así entonces lo van a ir cruzando lo van a ir poniendo uno aquí otro aquí otro aquí Yo tengo uno ya previo con los hoyitos ese estaba previo miren como queda así todos los hoyitos bien cortaditos pero yo tengo el que hice ya miren previo como está así que ya el hilito está uno dentro de cada hoyito entonces después que lo tengamos todo cruzado el hilo en el plato entonces chicos miren como queda ya después de haber cruzado el hilo en cada hoyito ahora que vamos a hacer vamos a pegarle algunas figuritas que yo traje ustedes pueden ponerle la que quieran yo traje aquí vamos a ponerle esta que es una fresita déjame ponerle una piñita una piñita la ponemos acá una pera ustedes le pueden poner lo que quieran lo pueden cortar con foami entonces le vamos a poner un pedazo de sandía acá así ustedes le pueden dar la forma que quieran y que vamos a hacer ahora vamos a agarrar nuestro crayón y le vamos a hacer como es para que se vea diferente miren lo que yo le hice es para que se vea diferente que no se vea todo blanco entonces ahora que falta lo más importante nuestro verso del día de hoy lo vamos a pegar déjame ver entonces nuestro verso del día de hoy se encuentra en lucas 11 28 y dice al contrario le contestó jesús dichosos los que oyen la palabra de dios y la guardan o sea que nosotros somos bienaventurados dichosos felices lo que cuando nosotros guardamos la palabra de dios cuando la vivimos entonces llegamos y lo ponemos acá arriba entonces un último toque que se me estaba olvidando vamos a hacerle una perforación acá arriba le voy a hacer una perforación aquí y miren miren el que yo tengo hecho ya chicos le queda así de esa forma miren miren los dos huequitos que le abrimos al final y el lacito ustedes lo pueden amarrar como ustedes quieran que vamos a hacer con eso eso nos sirve como un portalápiz podemos hacer esto aquí están los lápiz podemos poner tijeras quemar esto o sea nos va a servir cualquier cosa hasta los mismos versos bíblicos que ustedes están memorizando lo pueden echar ahí y repasar cada semana a ver como si van bien si lo van memorizando bien entonces chicos eso fue todo por el día de hoy bye dios se les bendiga wow que maravilloso es el señor ustedes ven como el señor nos ha regalado de su creatividad para poner manos a la obra a todo lo que aprendemos como podemos conectar cada cosa a mi me encanta y ustedes escucharon el versículo de hoy que se encuentra en lucas capítulo 11 versículo 28 y dice bienaventurados o dichosos son ustedes que oyen la palabra de dios y la guardan pero como que la guardan esto no significa que usted va a escuchar lo que dice la biblia y lo va a poner bonito dentro de una gaveta o en una caja muy decorada no esto quiere decir que tenemos un gran privilegio esto es lo que significa bienaventurados o dichosos que privilegios tienen esos que escuchan la palabra de dios la biblia y la obedecen así como es nuestra oración poder obedecer al señor en todo tiempo de verdad que hemos tenido un tiempo maravilloso el día de hoy y no podemos hacer otra cosa que darle gracias al señor por permitirnos otra vez estar conectados acompáñenme en oración amado señor te damos muchísimas gracias por este día gracias señor porque tú eres único y verdadero gracias señor porque todo está bajo tu control aún esas cosas que me asustan mucho aún cuando estoy enfermo o están pasando cosas que no entiendo ayúdanos señor a confiar cada día en ti que sepamos que tú eres todopoderoso que tú eres soberano y que nada se escapa de tu control y de tu voluntad que tú eres dios sobre todas las cosas permítenos señor obedecerte en todo tiempo y tener siempre el privilegio de escuchar tu palabra y de poder obedecerte te lo pedimos en el nombre de jesús amén chicos y es así como llegamos al final del día de hoy y nos vemos la próxima semana bye bye